Hay ciudades en las que el blanco es algo más que un color, es una forma de ser, luminosa, alegre, vital y sin pretensiones. Cuando los otros colores de la vida han agotado sus bríos, su vanidad y su deseo de sobresalir, queda el blanco, el color de la sencillez y la exactitud. Todo el que llega al sur, más allá del sur, descubre una ciudad que anuncia África. Pero es Europa. Es posible que gracias a que su vida transcurre bajo la luz más contagiosa, la alegría de vivir, sus gentes han desarrollado una comprobada capacidad para la supervivencia. Estamos en la ciudad más antigua de Occidente. Cádiz nació del mar. Podría pensarse que esto se debe a que el comercio marítimo fue desde el origen su razón de ser, pero además nació del mar en un sentido literal. La piedra ostionera cuya piel exhibe conchas y otros detritus marinos, se obtuvo directamente en canteras marítimas, pura roca. Esta es una ciudad en la que el lecho del océano conforma sus paredes. El Cádiz que hoy tenemos ocasión de ver es básicamente un Cádiz del siglo XVIII. Aunque el subsuelo encierra secretos de civilizaciones pasadas, se trata de una ciudad terminada, limitada por el mar y por sí misma. Este es el límite exacto. Puertas de tierra, cuyo nombre lo dice todo, y cuyo complemento, la puerta de mar, se hallaba frente al puerto. Hace siglos las mercancías venían de América y hoy son los pasajeros una nueva oportunidad para el desarrollo turístico. Sobre la estrecha lengua de tierra viven el 60% de sus 135.000 habitantes, pero cuando ellos hablan de ir a Cádiz se refieren siempre al casco histórico. Es una cuestión de respeto. Esta parte fue urbanizada en los últimos 50 años y sin embargo Cádiz existe desde hace nada menos que 3.000. Gádir es de origen fenicio, pero cartagineses, romanos, musulmanes, reyes cristianos, se sucedieron en una urbe que alcanzó su cénit en el siglo XVIII, cuando el comercio procedente de América pasó de Sevilla a Cádiz, del mismo modo que su declive fue en paralelo a la pérdida de las colonias. El humor ha sido uno de los antídotos naturales en tiempos difíciles y ha quedado incrustado en el sistema inmunológico de la ciudad como uno de sus valores más reconocidos. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Que nadie se asuste, no hacerse pipí Esto es un control rutinario Se presenta la Guardia Civil Para entrar en el cuerpo De la Guardia Civil Superamos una prueba Que me hicieron sufrir Que la dominaran Noventa presiones Subirse una cuerda me dio uno setenta Un pléxico técnico de inteligencia Que sí, que sí Para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil Que sí, que sí No son actores Sino ciudadanos de pie Nadie duda que los carnavales Más importantes de la península Son los de Cádiz Humor de chirigotas y comparsas Un repaso gracioso al anuario En el que la ciudad es espectador Y actor a un tiempo El carnaval tiene su prolongación en la calle Esta es una ciudad muy amante del teatro Tanto, que nadie elude la tentación De disfrazarse una vez al año Cádiz da una lección de terapia universal La capacidad de reírse de sí mismo El casino, en su decoración Habla de ese mismo interés Parece que entremos en un recinto neomudéjar De luces tenues y sombras amables Otras estancias Se disfrazan con nuevos atuondos Salones y sabelinos Nos conducen a un nuevo escenario La biblioteca Parece un recinto victoriano A alguien le debió parecer Que la decoración inglesa Es idónea para el mundo del libro El tiempo, indefectiblemente Convierte todo en decorado El espacio en el que se desarrollaba una función Hoy se desarrolla otra La antigua fábrica de tabacos Es palacio de congresos El hospital de Mora Es facultad de económicas Y el palacio de la aduana Es hoy diputación provincial Cádiz no fue nunca Ciudad aristocrática Sino burquesa Tal vez por eso Levantó tanto revuelo La visita de Isabel II En el siglo XIX Y la ciudad entera Se vio en la necesidad de ataviarse De hecho Estos salones se decoraron Específicamente Para aquella visita real En todo caso El amor al teatro Viene de antiguo El incendio fortuito De unos almacenes Puso al descubierto Este fragmento Del teatro romano Más grande de nuestro país Lo que da idea De la importancia De la ciudad de Gades En el siglo I a.C. Fue tanta la afición Al teatro En la época de la ilustración Que en paralelo Surgieron todo tipo de eventos Como los populares títeres De la tía Norica Una tradición Que se remonta Al siglo XVIII Y que en el XIX Llegó a tener teatro estable Con interpretaciones continuadas Durante más de 50 años Algunas réplicas De los famosos títeres Cuyos originales Se encuentran En el Museo de Cádiz Han sido recuperados Han sido recuperados Por un equipo de gaditanos Cuyo amor al arte El barrio del Pópulo Es el más antiguo Sus calles estrechas Recuerdan el trazado medieval Sus cobertizos Sus pasadizos Sus pequeños patios En el Pópulo Se han instalado jóvenes artesanos Que recuperan Las viejas tradiciones Esta tienda No surge porque sí Hasta donde se sabe Cádiz Es la única ciudad En cuya escuela de arte Se enseñan a baniquería El antiguo hospital de mujeres Está en un barrio cercano Y también muy popular Dos patios barrocos Convergen sobre una curiosa Escalera imperial Muy cerca del hospital de mujeres Está el antiguo edificio de Correos Y justo a su lado El mercado central Aunque su aspecto Cambiará en una pronta rehabilitación Esperemos que nunca lo haga La variedad y frescura De sus productos de mar La catedral Es el edificio más sobresaliente De la ciudad Nació bajo el amparo De la incipiente riqueza Procedente de América Cuando el barroco Era el estilo de moda Pero la falta de fondos Obligó a la prolongación De la obra Dando lugar a un acabado De estilo neoclásico En la cripta Están enterrados Algunos gaditanos ilustres Entre los que destaca El gran compositor Manuel de Falla La antigua cárcel Es hoy el juzgado Donde se celebran Las bodas cíviles Esa coincidencia Da que pensar Sobre todo teniendo en cuenta El humor gaditano Muchas bodas religiosas Se celebran En la iglesia De la Virgen del Carmen Patrona de los marineros Y virgen de reigambre Muy popular Es muy habitual Que las iglesias Inscriban sus cornisas En las líneas generales De las manzanas Muchas tienen Una marcada inspiración Sudamericana Y no es casualidad Cuando algunos forasteros Afirman que Cádiz Les recuerda la Habana Aunque deberían decirlo Al revés No andan desencaminados Ya que el intercambio Con aquel y otros puertos De las colonias americanas Generó una arquitectura De ida y vuelta El patio de armas Del castillo De Santa Catalina Parece una plaza americana El interior del castillo Se utiliza para actos Culturales De todo tipo La Alameda Tiene la estructura De un salón barroco Y es uno de los pocos Lugares verdes En una ciudad Que no alcanza Los 20 kilómetros cuadrados El parque genovés No es un parque Es el parque En su infinita imaginación Los niños convierten Este espacio En una extensión Sin límites Aunque el parque Apenas tenga Un kilómetro cuadrado Pero los gaditanos Suplen su falta de jardines Con imaginación Y cariño Aquí Más que en ningún sitio Las flores Son un fragmento De naturaleza Que en su sencillez Alegra la vida De cada día No hay duda Que el corazón amoroso De esta ciudad Sea la plaza De las flores Esta es una ciudad Para pasear Por sus calles Camina el frescor De la sombra Mientras en sus terrazas Anda la luz Es cierto Que no hay muchos parques Pero si algunas plazas Que se construyeron Sobre terrenos De conventos Expropiados El verdadero lugar De esparcimiento De los gaditanos Es el mar La cercanía De cualquier vivienda Hace de la playa Una extensión De la calle Mientras que en otros sitios La gente hace kilómetros Para llegar A lugares de ocio Algunos gaditanos Cuando salen del trabajo Sencillamente se pasan por casa Cogen la toalla Y se dan un chapuzón La limitación de espacio Generó una ciudad De calles estrechas Patios pequeños Y balcones acristalados Para recoger la luz Una tipología Muy habitual Es la casa De cuatro plantas La última Para el servicio La tercera Para vivienda La segunda Como oficina Y la baja Como almacén El Cádiz De entonces Estaba volcado Al comercio No hay que olvidar Que casi todos Los productos americanos Que llegaban a España Y los que iban para allá Pasaban por esta ciudad Aún se conservan Algunas casas De ricos mercaderes En aquella época De bonanza económica Hay quien incluso Se pudo permitir Que Goya mismo Decorase un oratorio El oratorio De la Santa Cueva Para la que El gran compositor Josep Jain Compuso la famosa Pieza orquestal Conocida Como las siete palabras Cádiz Cádiz es famosa Por sus torres vigías En el siglo XVIII Había 160 De las que aún Se conservan Más de un centenar Las torres mirador Además de un remate Que daba prestigio A las viviendas Servían para otear Los barcos Que llegaban de América Y conocer de antemano La mercancía Que el armador Colocaba a buen precio Antes que el barco Arribase a puerto Hoy Lo llamaríamos Información privilegiada La torre Tavira Es la más alta De Cádiz Su punto más alto Está coronado Por un curioso invento Al que Leonardo da Vinci Le otorgó Utilidad práctica La cámara oscura Y la última Que es plana por arriba Torre de terraza A diferencia De otras ciudades Andaluzas Esta no tiene Tejas Sino azoteas Se trata De un método Eficaz Para ganar espacio Y también Para recoger El agua De lluvia Mientras Las tropas Napoleónicas Que habían conquistado La península No lograban Doblegar la ciudad Se aprobó La primera Constitución liberal Del continente europeo En el oratorio San Felipe Neri Las cortes de Cádiz Aprobaron una constitución Que el humor popular Bautizó Como la Pepa Por el hecho De haber sido promulgada El día de San José La constitución De 1812 Es un hito En nuestra historia Entre otras cosas Porque dio lugar A la abolición De la esclavitud Y la inquisición Y se establecieron Las bases De lo que hoy se entiende Por estado de derecho Y sociedad democrática En su radiante vitalidad Las calles De aquella época Debían tener Un trasiego infatigable Entre el puerto Y la ciudad Un traje imbuicioso De porteadores Y carros El ingenio hizo Que los inservibles Cañones Abandonados Por el ejército Napoleónico Se convirtiesen En guardaesquinas Con razón Muchos se relacionan Cádiz Con los astilleros Durante decenas de años Los astilleros Han sido Uno de los motores Económicos De la ciudad La historia De Cádiz Del siglo XX Está engarzada A esta industria Que conserva Un museo Con un archivo Fotográfico Impresionante Cuidado con los oídos El vaporcito Del puerto Tiene una larga tradición Desde hace 75 años Une Cádiz Con el puerto De Santa María Para empezar El puerto De Santa María Tiene calles Ligeramente más anchas Y la tipología General de su casco Histórico Lo conforman Viviendas De tres alturas Sencillamente Aquí Había más espacio Que en Cádiz El puerto Tiene de todo Una fachada Eclesiástica Espectacular Y varios palacios También tiene Una plaza de toros Bodegas de vino En abundancia Y un castillo Grandioso Y espectacular En el puerto En el puerto De Santa María Y bajo el techo De alguna de sus casas Juan de la Cosa Proyectó el primer Mapa Mundi Hoy el puerto Está en pleno crecimiento Y tiene fama De ser uno De los lugares De ocio En la zona Cádiz El puerto De Santa María Puerto Real Y San Fernando Forman el área Metropolitana De la Bahía de Cádiz Cuyo intercambio Secular Ha sido consolidado Por el crecimiento De un espacio Urbanizable Que la ciudad De Cádiz No tiene San Fernando Que antiguamente Se llamaba La Isla del León De ahí Lo de Camarón De la isla Es desde hace Más de 200 años Sede del observatorio Astronómico Más antiguo De España Poca gente Sabe Que la media aritmética De estos relojes Atómicos Determina La hora oficial De nuestro país Pero 100 años De historia Han generado Una extraordinaria Colección De instrumentos Científicos Por no hablar De su valiosa Biblioteca Sanlúcar Sanlúcar De Barrameda Es muy conocido Por sus langostinos Y su afamada Manzanilla Pero esta población Separada del Parque Nacional De Doñana Por el río Guadalquivir En su desembocadura Despidió a Colón En su tercer viaje Y a Magallanes En la primera vuelta al mundo Sus iglesias y palacios Hablan de una ciudad Que también generó Una gran riqueza Gracias al comercio De ultramar La provincia de Cádiz Es una invitación A conocer el límite Meridional De nuestro país Se dice que sus estupendas playas Han sido protegidas Por el viento Y la distancia Lo cierto es que La urbanización tardía De estas costas Ha propiciado Un desarrollo No tan lesivo Como en otras Los pinos de Chiclana Alcanzan el mar Y sombrean Los campos de golf Urbanizaciones de diseño Hoteles de baja altura Turismo de calidad A la altura de este faro Y no muy lejos De tierra Transcurrió la batalla De Trafalgar El famoso almirante Nelson Derrotó a la armada Hispano-francesa Los fondos marinos Aún conservan restos De aquella contienda atroz La abundancia de pecios Sobre todo por los barcos Hundidos procedentes de América Ha hecho de estos fondos Un paraíso Para la arqueología marina En lo que fue El hermoso balneario De la playa de la Caleta Está ubicado El centro de arqueología Subacuática De Andalucía En él se investiga Y se protege El patrimonio Que el mar Ha guardado En sus entrañas En la playa de Polonia Sorprenden las arenas De la duna Que el viento Ha ido arrinconando A un centenar de metros Las ruinas romanas De Baelo Claudia Baelo Claudia Debe su razón De ser a la pesca Los salazones Y la elaboración De Garum Una pasta de pescado Muy apreciada en Roma En toda la provincia Se practica Desde antiguo La pesca Con el sistema De Almadraba Incluso en algún lugar De su costa Cuando la marea Desciende Nos muestra Los corrales Que ya usaban Los fenicios Cuando los atunes Se acercaban más a tierra Y de cuyos estanques Los mariscadores Sacan algún provecho A Baelo Claudia No le faltaba De nada Templos Foro Circo Y Teatro Una ciudad romana Fundada en el siglo II Antes de nuestra era La estatua Del emperador Trajano Es una réplica De otra Que hay en el Museo de Cádiz El Museo de Cádiz Tiene arte romano Prehistórico Y una magnífica Y una magnífica pinacoteca Pero lo que más destaca En el museo Son los dos sarcófagos fenicios De los siglos IV y V a.C. Si alguien dudaba De la antigüedad De esta ciudad Aquí tiene una prueba palpable Aunque estas tierras Tienen un origen Que va más allá De la historia Un origen Mítico En la brecha entre continentes Se sitúan las famosas columnas de Hércules Estrecho de Gibraltar Tarifa 14 kilómetros de distancia África Aquí acababa el mar en Ostrum Era el confín de la tierra conocida En este lugar El mundo se disolvía Bajo la superstición de un mar tenebroso Y la fuerza constante del viento Si nos parecen antiguos Los pedestales de los molinos Es porque la energía eólica En España Dio sus primeros pinitos en tarifa Aunque hay viento de sobra Para modelos de última generación El viento no sólo mueve los molinos Sino una fulgurante industria turística Que ha ido creciendo a sus pies Toda una danza de colores En las que medias lunas de tela Propulsan los sueños vertiginosos De muchos jóvenes europeos Muchos de estos jóvenes Y otros tantos adultos Desconocen el inmenso valor patrimonial De algunas cuevas prehistóricas de la zona De las 180 cuevas Con representaciones prehistóricas Que hay en el sur de la provincia Muchas de ellas descubiertas En los últimos años Se han encontrado pinturas O grabados del sol utrense Que son aún más antiguas Que las pinturas de bisontes De la famosa cueva de Altamira La vida al final No cabe en un museo A pocos kilómetros de Cádiz El laboratorio de arqueología Es un invento a medio camino Entre la ciencia y el juego La inmersión por la que pasan Miles de niños al cabo del año Es algo más que un paseo megalítico Es toda una experiencia Cuando los niños crezcan Y estudien el arte prehistórico Tal vez recuerden con emoción La experiencia de sus propias manos Y esto les haga comprender De una forma más auténtica A sus lejanísimos ancestros Tiene cierta lógica pensar Que la ciudad de mayor edad de Europa Sea una de las más sabias Y que aunque no sea la más rica Ni la más brillante Es evidente que ha desarrollado Una gran habilidad Para la supervivencia Vida sencilla Buen clima Baños de mar Sol en abundancia Y la capacidad común De reír y de reírse Una tacita de plata Donde tomar la mejor infusión De alegría del mundo Es posible que gracias a que su vida Transcurre bajo la luz más contagiosa La alegría de vivir Sus gentes han desarrollado Una comprobada capacidad Para la supervivencia Estamos en la ciudad Más antigua de Occidente Distética Más 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 Cádiz nació del mar. Podría pensarse que esto se debe a que el comercio marítimo fue desde el origen su razón de ser, pero además nació del mar en un sentido literal. La piedra ostionera cuya piel exhibe conchas y otros detritus marinos se obtuvo directamente en canteras marítimas, pura roca. Esta es una ciudad en la que el lecho del océano conforma sus paredes. El Cádiz que hoy tenemos ocasión de ver es básicamente un Cádiz del siglo XVIII. Aunque el subsuelo encierra secretos de civilizaciones pasadas, se trata de una ciudad terminada, limitada por el mar y por sí misma. Este es el límite exacto. Puertas de tierra, cuyo nombre lo dice todo y cuyo complemento, la puerta de mar, se hallaba frente al puerto. Hace siglos las mercancías venían de América y hoy son los pasajeros una nueva oportunidad para el desarrollo turístico. Sobre la estrecha lengua de tierra viven el 60% de sus 135.000 habitantes. Pero cuando ellos hablan de ir a Cádiz, se refieren siempre al casco histórico. Es una cuestión de respeto. Esta parte fue urbanizada en los últimos 50 años y sin embargo Cádiz existe desde hace nada menos que 3.000. Gadir es de origen fenicio, pero cartagineses, romanos, musulmanes, reyes cristianos, se sucedieron en una urbe que alcanzó su cénit en el siglo XVIII, cuando el comercio procedente de América pasó de Sevilla a Cádiz, del mismo modo que su declive fue en paralelo a la pérdida de las colonias. ¡Vamos a cantar unos cumplecitos! ¡Venga, señor mitófono! ¡Vos sácame todos los pendadillos! ¡A ver, a ver! Hay ciudades en las que el blanco es algo más que un color. El blanco es una forma de ser, luminosa, alegre, vital y sin pretensiones. Cuando los otros colores de la vida han agotado sus bríos, su vanidad y su deseo de sobresalir, queda el blanco, el color de la sencillez y la exactitud. Todo el que llega al sur, más allá del sur, descubre una ciudad que anuncia África. Pero es Europa. El humor ha sido uno de los antídotos naturales en tiempos difíciles y ha quedado incrustado en el sistema inmunológico de la ciudad como uno de sus valores más reconocidos. ¡Venga, señor mitófono! ¡Venga, señor mitófono! ¡Venga, señor mitófono! ¡Gracias!